El R2 Radio María abre su transmisión. ¿Hasta cuándo a tu lado vivirán y te hablarán? Como cuando estás conmigo y habrán tan enteras que se dirán te quiero. Pero si un atardecer hasta el remol se mueren es porque han adivinado que tu amor me ha reaccionado porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha reaccionado porque existe otro querer. Quizás, 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 quizás. Quizás, quizás, quizás.